Bueno, vamos a charlar ahora con el doctor Mauricio D'Alessandro. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Para quedar en vivo, como estamos ahora en Facebook Mensions, me tuve que correr, ahora tengo lío, le hice lío a los cameramans. No, pero ahora se acomoda, no te preocupes. Todo bien, gracias. Se acomoda, no te preocupes. Lo mejor detrás de cámara, como dice Beto Cacela. Exactamente, como suele ocurrir. En vivo a través de EcoTV, que estaba peleado. No, siempre, nunca estuve peleado con Beto Cacela. No, no. No, no, sí, íntimo amigo. No, por lo menos eso era lo que yo sabía. Para, bueno, para EcoTV ya saben, nosotros estamos en EcoTV, pero hay gente que por ahí está mirando desde cualquier parte del mundo, porque cuando el doctor D'Alessandro transmite, transmite para todo el mundo y lo ven desde todos lados. Así que estamos en Tandil, aquí con el doctor D'Alessandro, el lugar donde es concejal por el bloque Integrar. Sí, el doctor, digo, porque hay muchos que dicen, ¿cómo concejal? Sí, es concejal por el bloque Integrar. Así que ya hay gente mirando, como Marta Aldaz, como Luisa Escobar, que mandan saludos y dice, todo bien, Doc, qué elegante, Doc, dice. Bueno, muchas gracias. Mauricio. Hoy se sacó la corbata, Andi Arena. No, para el mediodía estamos sin corbatos. Ah, para el mediodía es una costumbre pro, es una costumbre pro. Eso sería con camisa, manga de camisa por ahí. Azulcita. Sí, Azulcita tendría que ser. ¿Usted se va a poner camisa Azulcita? Bueno, yo tenía siempre useca. Ahora estoy con las blancas hace mucho tiempo. Pero, ¿puede pasarse a la Azulcita de nuevo? Sí, sí me puedo pasar a la Azulcita, sí. No cuesta mucho, es linda la camisa Azul. ¿Le han ofrecido camisas de esas características? Hace un tiempo, sí, hace un tiempo y, bueno, a mí no me disgusta porque tengo muchos amigos adentro del pro, así que... ¿Cómo sería un bloque Integrar Cambiemos en Tandil? A ver, no sé si va a haber Integrar, no me hagas, me pasa de la moda. La realidad es que Integrar es un partido hoy que ya en las últimas elecciones fue colgado de la Alianza a un país donde confluyen radicales peronistas y es probable, y esto es un anticipo para el ECO, que en el marco de la legislatura provincial haya también un legislador Integrar. Es un bloque nuevo que se va a llamar Integrar. Con la participación de mi amigo, el intendente de Chivilcoy, que se llama Guillermo Britos, que también fue parte de la Alianza a un país y es con quien yo vengo hace muchos años trabajando en conjunto en la legislatura. Mauricio, te aprovechamos por algunos temas locales. Mirá, acá están mirando, por ejemplo, desde Mendoza, dice Luisa Escobar, desde Mendoza. Están mirando. Muy bueno. Así que, bueno, por ahí no va a entender mucho de estos temas locales, pero acá Nilda Fernández, compañera de bloque del concejal de Alessandro, hizo una presentación, un pedido de informe relacionado con una situación que se generó aquí en Tandil, en este mismo medio, del tema mamografía, que se había puesto en cuestionamiento el tema del mamógrafo móvil. Hoy acabamos de presentar una nota, también un pedido a la municipalidad para que resuelva el problema de los vecinos de Villa Cordovita y problemas de inundaciones y falta de limpieza y desmalezamiento. Nilda está muy atenta a todas las cuestiones que tienen que ver con el día a día de los vecinos. Y este tema de la mamografía fue algo que arrancó desde acá, desde el diario, que tiene que ver con esta decisión del municipio, aparentemente, de no realizar más la mamografía móvil. Fue objeto de tratamiento en el consejo. Nosotros manifestamos que había un error en eso, en no seguir adelante con el tema de la detección del cáncer temprano a través de la mamografía. Hubo parte del servicio de salud, del sistema de salud integrado, que dijo que no era necesario o que no estaba indicada la mamografía para la detección temprana, lo que claramente era un error. Por lo menos decían masivamente, ¿no? Hablaban de la palabra masiva. Sí, bueno, la realidad es que la mamografía es el método de detección temprano por excelencia y creo que hubo un error, una falta de conocimiento ahí de la persona que está a cargo del sistema integrado de salud. Creo que después dieron marcha atrás y creo que lo que están tratando es devolver a esa práctica que era la detección temprana a través de la mamografía. Sí, la práctica nunca la abandonaron en el hospital, hay que decirlo. Sí, el tema del mamógrafo que fue una especie de caballito de batalla de campaña y que estuvo seis meses funcionando nada más y luego dejó de hacerlo. Y eso realmente generó algunas cuestiones y a partir de ahí el titular del sistema integrado de salud tuvo algunas manifestaciones que, a ver, no fue acompañada si se quiere con mastólogos, el doctor García Allende, con oncólogos como el doctor Walter Ponce, gente de reconocido prestigio. Que inmediatamente manifestaron que era necesario y que es imprescindible el uso del mamógrafo para poder detectar y avanzar tempranamente sobre cualquier enfermedad. Es decir, descartar la mamografía como forma de detección fue considerado un error por parte de los médicos y creo que tuvieron que deshacer el camino en la parte técnica del sistema integrado de salud. Esperemos que vuelvan a poner en marcha el mamógrafo. El móvil. Sí, el móvil. El otro sigue funcionando. Mauricio, yo no sé, fue, me parece que fue una cuestión sarcástica, que te felicitaron porque hablaste en la sesión. No, bueno. Fue el concejal Méndez, lo leímos también en el oído agudo. Sí. Bueno, Méndez, no, yo fui bastante, fui duro con el Frente para la Victoria y él me contestó de esa manera. Era, pero, a ver, en primer lugar que yo ya hablé cinco veces en la sesión. Lo que pasa es que yo voy a todas las sesiones y el concejal Darío Méndez era, ¿no? Darío Méndez. Darío Méndez no ha ido a todas las sesiones. Pero sí yo he hablado, ya es la quinta vez que hablo. Lo que trato también de hacer es no hablar al cohete en las sesiones, ¿no? Porque, y eso es lo que yo me venía quejando, por eso se enojó un poco tal vez, porque yo venía diciendo que en cada sesión el Frente para la Victoria levanta la mano y inicia larguísimos soriloquios hablando de las bondades de Cristina, de que Cristina ha sido muy importante el gobierno acá, que este gobierno es un desastre y el gobierno anterior hacía todas las cosas bien, que había trabajo, no había pobreza. Una sarta de mentiras, además, que repiten y creen que porque lo repiten muchas veces y eso hace que se demore y se pierda el foco o el punto de lo que se está discutiendo. Entonces la respuesta fue, en realidad, el cruce con Méndez fue porque él se quejaba que con la ley de sinceramiento fiscal que obliga al municipio a acotar sus cuentas y evitar... Se pierde autonomía. Se pierde autonomía. Este era el planteo. Y yo le decía que hacía tres meses, le decía Darío Méndez, hacía tres meses en el mismo recinto, ellos habían quejado del despilfarro comunal y habían criticado la aparición de la Secretaría de Modernización que, según ellos, aumentaba el presupuesto y los empleados. Entonces yo dije, qué raro que hace tres meses decían que había que achicar el gasto y hoy cuando el propio intendente dice voy a ponerme este propio corsé para achicar el gasto para que no haya aumento de planta inútil y demás, ustedes lo critiquen. Y más la referencia de Darío Méndez era que había que aumentar el personal de inspectores de tránsito. Y yo dije, qué cosa, este proyecto kirchnerista que hace dos años o tres hablaba nada más que de la patria grande, va a estar preocupado porque faltan zorros grises. Y ahí me contestó eso, que dice el oído agudo muy bien, me dijo que estaba contento de escucharme. Bueno, nada, que escucharme, yo la realidad es que he hablado mucho, hablo demasiado como se me ve en los medios y en el... Sin embargo, acá Adriana Domínguez dice, a mí me gusta el doctor D'Alessandro porque habla poco y lo justo. Bueno, es un poco lo que trato de hacer. Porque generalmente la gente va al recinto del consejo y cree que tiene que hablar para pedir la palabra permanentemente. Y se genera una tensión y una discusión sin demasiado contenido, que lo único que hace es que empiezan a cruzarse misiles de un lado y del otro, que Cristina, que Macri, que... Bueno, lo habrá vivido en el Senado también. Yo fui legislador, ¿no? En la legislatura en Bonaerense como diputado. Diputado, perdón. Sí, pero no, esta práctica de gente no se la vi ni a la cámpora, ni la cámpora en su peor momento, Otavis en su peor momento, pedían la palabra para hablar tanto tiempo y siempre hablando de las bondades, de algo que no todo el mundo ve que no existe esa bondad de la que habla, ¿no? El tema de un país idílico donde supuestamente no había pobres, donde todo el mundo tenía trabajo. Entonces eso no era verdad, donde no había robo. Mauricio, te cambio de tema porque nos queda poquito tiempo. Río Paraná, la empresa Río Paraná. Qué lindo Río. Yo estoy muy metido en el tema y que estás metido en el tema, hoy hablábamos con gente de la UTA, Mar del Plata, y no nos pudieron explicar, porque nos decían que los problemas con Río Paraná vienen desde hace 6, 7 años atrás, lo que no nos pudieron explicar es por qué, digamos, intervienen, habiendo problemas durante 6 o 7 años, por qué intervienen justo cuando otra empresa quería tomar la ruta de Río Paraná. ¿Cómo va siguiendo el tema? Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque la gente no entiende nada. Nosotros dijimos, no puede venir Plus Mar porque entra por la ventana. O sea, evidentemente tocamos algún interés porque efectivamente Plus Mar no pudo venir porque la licencia que tenía era una licencia de turismo, no era una licencia. Sí, no era de transporte. Pero también le dijimos a Río Paraná, o mejor el servicio o se van a tener que funcionar o vender porque ustedes están dando un servicio espantoso. ¿Qué hizo Río Paraná? Río Paraná consiguió a alguien que se asocia con la empresa, que compra la empresa, una empresa muy importante del sur del país. Inmediatamente, ante la solución del problema, porque teníamos lo que supuestamente era necesario, el ingreso de una nueva empresa que va a traer 20 unidades para mejorar el servicio, para mejorar la calidad y en forma inmediata, porque está pactado y firmado para hacerlo inmediatamente. Simultáneamente con eso se enteran en el gremio UTA, en el gremio de los colectiveros. Que deberían defender a los empleados. A la fuente de trabajo, que nosotros creíamos que estábamos en la misma campaña, tratar de proteger la fuente de trabajo, e inician un paro. Es decir, en el mismo momento que se va a anunciar la venta, inician un paro. Como que no les gustó la venta a ese grupo, como que tenían un caballo del comisario que no les gustaba. Viene desde la Secretaría General de UTA, de Roberto Fernández, un hombre muy respetado en el gremio, que les dice, paren. Simultáneamente empieza a haber problemas con la subsecretaría de transporte, que le dice, ustedes tienen que mantener el servicio, no pueden estar sin servicio en Tandil. Es decir, este problema desata un montón de líos internos, creo que se va a resolver esta semana. Es una locura que haya paro, es una locura que un sindicato juegue con la fuente de trabajo de 200 trabajadores, más aún cuando se cumple lo que ellos decían que había que hacer. Había que asociar una nueva empresa, y yo me imagino que a la UTA no será que le importa o le interesa determinada empresa. Me imagino que lo que quiere la UTA es que haya fuente de trabajo y un buen servicio para la gente. Es raro pensarlo de esa manera por cómo se maneja, pero bueno, uno no puede creer justamente que la UTA tiene intereses en ese sentido. Sí, ojalá que no. Yo sé que Gonzalo Santamarina, que es el encargado del Ministerio de Trabajo, al cual le hablé por este tema, me dijo que estaba viajando a Buenos Aires para tratar de hablar o hacerle llegar a Roberto Fernández alguna comunicación al respecto, y si no va a tener que intervenir el Ministerio, porque lo que están haciendo es claramente impidiendo el transporte, están cometiendo un delito, están impidiendo que la gente se traslade desde allí hacia Tandino. Sí, sí, y hay ciudades intermedias, digo Ayacucho quedó aislada, el intendente tuvo que mandar, a ver, combis contratadas porque había gente con tratamientos médicos en Buenos Aires que no podían viajar. Bueno, yo fui recién a la terminal porque hay tres personas que vinieron a visitar familiares que estaban deprivados de su libertad, que están varadas en la terminal, tienen ese pasaje gratuito que muchas veces no le paga el gobierno a Río Paraná, y obviamente no pueden volver, están varados. Mauricio, gracias como siempre, que seguimos molestando en cualquier momento. Muchísimas gracias. El doctor Mauricio D'Alessandro, con nosotros el concejal de Integrar. Pausa. Gracias.